¿Qué es el grupo formado por Nacho, Serena, Alberto, David y Cristian? Nosotros somos el grupo formado por Nacho, Serena, Alberto, David y Cristian y nuestro trabajo fue presentado la semana pasada sobre el vóleybol basado en el fitness. Entonces, como antecedentes, no hemos visto ninguna actividad que sea parecida a la nuestra ya que nosotros lo que hemos hecho es meter el vóleybol con una serie de modificaciones, entre otras trabajo con fútbol y a partir de ahí lo que pensamos es introducir variables en cuanto a hacer sentadillas, hacer squat jumps, hacer bullpies y que todo esto fuera incluido dentro de la actividad. Consideramos que para el final del ciclo de la ESO y para el bachillerato sería una franja de edad bastante correcta para su realización. De material vamos a necesitar un balón de fútbol, las redes para el vóley y la participación de la... Bueno, nuestra sesión se basó en un calentamiento que era una animación, que es el prequete. Nos centramos en el fútbol, un ejercicio que se adapta al vóleybol y el fitness en uno mismo, en el cual se realizan ejercicios motrices de fitness a la vez que se juega vóleybol. Después vemos el creavole, que es lo mismo pero con un punto más de creatividad en el cual los propios jugadores proponen los movimientos y al final de la sesión introducimos el fútbol, que es fútbol con kimball con vóley. En la vuelta a la calma utilizamos con música un poco de relajación junto con estiramientos de todo el cuerpo en general. Vamos a empezar a empezar con un poco de calma. Nosotros nos vamos a empezar con un poco de calma. Y decís, vale, cuando nos remates la primera vez va a dar uno. Luego el 2 o el 3. Si lo tenéis que pensar en el momento, os va a costar. ¿Quién te regaló? ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Venga! ¡Pensadme en presentar a este equipo! ¡Es este equipo que se nos está llegando! ¡Vamos! ¡Caballito aquí! ¡Eso es! Bueno, hemos disfrutado haciendo el trabajo y hemos aprendido las bases de la recreación y de parte de todo el grupo recomendamos la asignación.